hola 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 qué tal mis amigos bienvenidos a otra nueva entrega como siempre para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes buenas noches a la hora de continuar a que te encuentres en este momento en esta ocasión le vamos a enseñar cómo proporcionar lo que la forma de pago en tu cuenta de google adsense ya después que tu canal está monetizado y hayan confirmado lo que hay verificado lo que hay pin así que si ya cumpliste con estos requisitos tu canal monetizado y hayan verificado los seis dígitos los seis pin que le aparecen lo que la carta de google adsense hablando nada más y nada menos que de esto que ven en mis manos y el siguiente paso de proporcionar lo que la forma de pago obligatoria para poder recibir el pago así que este vídeo aplica para cualquier estado estoy república dominicana pero si tú estás viendo este vídeo de otro país esta información también te va a convenir de mucha ayuda así que te invito que te quede al final de este vídeo que te suscriba desde la y active la campanita de notificación para que yo te notifique cada vídeo que yo suba a este canal es totalmente gratis así que mis amigos sin más preámbulo vamos allá una vez estén en su ordenador se van a dirigir automáticamente lo que es su explorador para proporcionar lo que es la forma de pago en tu cuenta de google adsense en mi caso yo voy a utilizar google chrome en los dedos pueden utilizar cualquier tipo de explorador con esto no hay problema aquí le dan iniciar sección en google adsense si no ha iniciado sección puede dar a iniciar sección en mi caso yo lo tengo abierto como de costumbre que en la parte superior hacia arriba dice que los pagos se encuentran retenidos la cual es obligatorio este proporcional también de la siguiente manera para llevarlo a google adsense lo pueden hacer de la siguiente forma lo que entrando lo que youtube estudio el 15 estudio en la parte inferior hacia abajo izquierda hacia abajo en monetización aquí también le va a aparecer la forma también de proporcionar la forma de pago en la parte derecha superior hacia arriba así como ven dice que es una acción obligatoria aquí le van a dar en completar una forma de pago en este icono azul le van a completar en ascense lo va a mandar lo que en ascense al igual así que para que no se complique lo pueden hacer de esta manera también aquí le dan en acción automáticamente aquí me va a aparecer este esta alerta esta notificación la cual es obligatorio dice si quieres recibir pago selecciona un método de pago como bien saben este google adsense te paga después que llega un umbral de 100 dólares si está viendo este vídeo y no has completado el requisito todavía de los 100 dólares lo puedes hacer al igual puedes también vincular lo que tu tarjeta de banco aunque todavía no haya completado el umbral de los 100 dólares así que lo puedes hacer yo en mi caso lo estoy haciendo ahora porque quería grabar este vídeo para compartirlo con ustedes aquí abajo como ven dice que como recibe los pagos como bien saben youtube está vinculado con google adsense hay una asociación y es google adsense que se encarga de pagarte para que sepan esto que le dan en actualizar si no le aparece esta opción esta barra roja le dan en añadir método de pago al igual lo va a mandar a esta ubicación una vez estén aquí van a seleccionar una de estas dos opciones que es añadir datos de la nueva transferencia bancaria o añadir datos de otro cheque de un nuevo cheque van a elegir la primera ya que es más fácil y más recomendable ya que le llega automáticamente a su cuenta bancaria aquí la id de beneficiario lo van a dejar vacío esto es opcional así que lo puede dejar tal y como está aquí en el titular del banco aquí van a poner lo que su nombre completo como está en su tarjeta y el nombre del banco disculpen que tuve que salir más rápido aquí van a averiguar lo que el código suite de su banco que están utilizando actualmente en su país aquí este es el código suite donde estoy ubicado así que lo voy a copiar y automáticamente lo pego aquí en la barra del código suite aquí el código iván van a abrir la otra pestaña y van a poner aquí código iván en república dominicana en mi caso yo estoy usando banco popular así que pongo lo que código iván banco popular república dominicana como ven esto es un ejemplo del código iván la cual contiene 28 caracteres esto es un ejemplo aquí esta página se le trae dejando la descripción para que lo lleve automáticamente esta página se encarga de calcular lo que tu código iván de tu banco que como ven pone su ubicación donde viven actualmente en mi caso república dominicana una vez haya hecho esto que pongo el código suite nuevamente y aquí pongo lo que es el número de cuenta traten de no confundir la numeración que viene en la parte frontal de tu tarjeta en este caso vamos a utilizar los nueve dígitos de transferencia que se utiliza ok una vez hayan ingresado le dan en calcular a ver qué tal el resultado y aquí se van a desplazar hacia abajo y como ven van a verificar si todo está correcto como ven este es el código iván la cual contiene 28 dígitos como lo había dicho aquí lo voy a copiar le voy a consultar y van a ver si está todo correcto y como ven esta flechita verde indica de que todo está perfectamente bien y que es válido así que mis amigos una vez hayan copiado el código iván se dirigen aquí a la barra del código de iván en google ascense lo pegan y aquí vuelven y pegan el código iván que acaban de copiar una vez hayan pegado el código iván aquí abajo van a elegir esto como una como su cuenta principal en esta parte creo que le va a salir pues esta flechita seleccionada en dado caso si no la tienen pues la seleccionan aquí automáticamente le dan en guardar para que se vincule la tarjeta de débito ya con google ascense como ven ya se acaba de vincular lo que es la tarjeta con google ascense automáticamente una vez hayan hecho esto le va a llegar una notificación en su correo electrónico en su dispositivo confirmándole de que ya se acaba de agregar y proporcionar lo que su cuenta de banco en su cuenta de google ascense para verificar y confirmar de que hemos completado la configuración en google ascense nos dirigimos nuevamente al youtube estudio monetización y aquí como pueden ver dice que la configuración se acaba de completar dice aquí felicitaciones por completar la configuración de pago también como pueden visualizar aquí abajo también le indica entre las fechas que google ascense le paga que es entre 21 y 26 de cada mes así que mis amigos en la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió y bueno bueno mis amigos hemos llegado y hemos culminado el final de este vídeo este vídeo súper corto pero quería compartirlo con ustedes así este vídeo te ha sido de mucha ayuda no olvides dejarme tu like suscribirte y activar la campanita de notificación para que youtube notifique cada vídeo que yo suba a este canal cualquier duda déjamelo en la caja de comentarios estaré pendiente y leyendo cada comentario así que mis amigos dicho esto nos vemos hasta otra próxima entrega para este canal chau 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 chau